El Pounisetlan americano es una raza de ponis originaria de los Estados Unidos que fue desarrollada a partir del Pounisetlan británico. Estos ponis son conocidos por ser inteligentes, resistentes y tener una gran capacidad de trabajo. Son muy populares como mascotas y en espectáculos secuestres debido a su tamaño compacto y apariencia atractiva. También se utilizan para montar y tirar de pequeños carros y carruajes. Los Pounisetlan americanos vienen en varios colores y tienen una altura promedio de entre 87 y 107 centímetros.